Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. La santidad se puede clasificar en dos tipos, dos tipos de santos que se identifican, diríamos así, con los mártires y con los confesores de la fe. Los mártires, aquellos que sabemos que dan la vida, derraman la sangre por Cristo. Los confesores de la fe que no llegan a derramarla, pero que toda su vida es un testimonio continuo de Cristo. El Padre Gaspio entraría en esa categoría de los confesores de la fe. La Iglesia, para los confesores de la fe, plantea un proceso que tiene tres etapas. La primera etapa se desarrolla en el lugar, la diócesis, donde normalmente vivió y murió esta persona. Surge de la voz de la Iglesia, de la gente que le conoció, que reconoce una fama de santidad. Esa fama le mueve a que su vida sea conocida y reconocida por la Iglesia. Y por eso se hace lo que se llama un proceso informativo. Se le pide al obispo que investigue, se recogen testimonios, declaraciones de testigos, se recogen documentos, escritos. Y todo eso, durante el tiempo que dura ese proceso, en el caso del Padre Gaspio, fueron cuatro años, una vez concluido, se envía a la Congregación de las Causas de los Santos. Allí se vuelve a estudiar en detenimiento y se prepara lo que se conoce como un aposicio, es una especie de gran resumen que se lleva a, digamos, a estudio de una comisión de teólogos. Es un proceso lento. La aposición del Padre Gaspio se terminó en el año 2008 y no llegó a ser estudiada hasta el 2019. Nueve, once años de espera. Y cuando se estudia, ya lo hemos visto, pues, se llega a la conclusión de que, de lo que se conoce, las virtudes, pues, las vivió, las ejerció, las practicó en ese grado heroico que nos ha explicado el Padre José Javier. El último paso de esta primera etapa es el que hoy hemos visto. El Santo Padre declara, mediante un documento oficial, un decreto, que consta que el siervo de Dios ha vivido, ha practicado realmente, de un modo ejemplar, heroico, esa vida virtuosa. Y se concluye la primera etapa. Quedan dos etapas más. La siguiente lo llevará a ser reconocido como beato, es la beatificación. Y la siguiente es la canonización, ser reconocido como santo. En esta primera etapa, una vez concluida, ya incluso el nombre, siervo de Dios, pasa a venerable. Venerable porque es una persona que ha vivido de tal manera que merece nuestra veneración. ¿Cómo nos relacionamos con los santos? Pues, si se podía decir así, los santos tienen tres características que no se pueden separar. Reconocemos que han vivido de tal manera que son venerables, la veneración. Admitir que esa persona ha logrado lo que yo y lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Ser santos, ser santos que implica creerse que Dios me llama a la santidad y ser lo suficiente humilde para dejar que Dios me guíe y dejarme guiar por Dios. Venerar a quien ha vivido así. Pero no quedarme en la veneración porque entonces el santo se convierte en una persona fuera de este mundo. A mí me gusta pensar que los santos son de este mundo. Probablemente en algún lugar donde vosotros estáis ahora sentados, se sentó en algún momento el Padre Mariano, en esta misma iglesia. Aquí, ¿cuántas veces habrá estado? ¿Cuántas veces habrá ejercido como confesor? ¿Habrá dado consejos? Una persona que estaba aquí, en medio de este mundo, de este pueblo, de esta ciudad, de esta tierra. Uno de la tierra, uno como tantos de nosotros. Por tanto, la segunda característica importante es la imitación. Los santos pueden ser imitados porque ellos imitan a Jesucristo. Y el tercer aspecto es que porque los veneramos, porque podemos imitarlos, pues también ellos interceden y podemos recurrir a ellos. Pero los tres aspectos tienen que quedar juntos, porque si no, lamentablemente muchas veces sucede que nos fijamos mucho en la intercesión y se dan a veces deformaciones, ¿no? A veces me preguntaba alguna persona, oiga, ¿me recomienda un santo para tal cosa? Buscamos a los santos milagreros, entre comillas. Efectivamente, el santo puede interceder, intercede por nosotros porque es uno de nosotros y sabe lo que es vivir en este mundo. Pero los santos no hacen milagros. Ningún santo hace milagros. El milagro solo lo hace Dios. El santo intercede ante Dios. Y qué bueno saber que tenemos a alguien que intercede ante Dios por nosotros, al cual le podemos decir, oye, yo quiero también caminar como tú. Yo quiero tener, pues, en mi vida experiencias como las tuyas. Y yo necesito apoyos. Échame una mano. Esta actitud, este comportamiento, este relacionarlo con los santos, nos va abriendo a descubrir que nosotros podemos también, no solo vivir, sino compartir esta experiencia con los demás. Bien, de eso se trata. Para que la segunda etapa se pueda realizar y el Padre Mariano pueda llegar a ser reconocido como beato, la Iglesia pide que se pueda lograr la certeza de algún hecho denominado milagroso realizado por intercesión del Padre Mariano. En este caso, nosotros tenemos que ver que las cosas no nos pueden caer del cielo. Bueno, si nosotros no conocemos la figura del Padre Mariano, no la damos a conocer, no tenemos confianza en él, veneración, imitación, intercesión, no lo buscamos, pues, a veces va uno a esos museos de las grandes ciudades y encuentra cuadros del siglo XVIII, del siglo XVI, o venerable tal. Sí, llegó a venerable y ahí se quedó. No podemos esperar que las cosas nos caigan del cielo. Es decir, Dios nos dice, lo dice el refrán popular, ¿no?, a Dios rogando. Bien, pues, se trata de conocer y conocerlo podemos hacer. Tenemos a disposición publicaciones, ya se nos ha dicho, pero sobre todo conocerlo interiormente. ¿Qué me puede decir el Padre Mariano Gaspio a mí, aquí y ahora? Y brevemente, ya para concluir, y centrándome en eso de qué me puede decir y, por tanto, qué puedo yo pedir, qué puedo yo buscar y qué puedo yo testimoniar, pues, su ejemplo es un ejemplo de vida práctica. Su constante sentido de la presencia de Dios y su vida de oración, su dedicación a las actividades encomendadas con un profundo sentido de responsabilidad. Esto dice mucho a todos. No hace falta pensar que solo los religiosos lo pueden imitar. Cuánta gente en nuestra sociedad puede ver aquí, en la vida del Padre Mariano, pues, alguien que inspira a vivir así. Por ejemplo, su capacidad y disponibilidad para iniciar nuevas trayectorias vitales, nuevos momentos, nuevas experiencias. Los que somos religiosos sabemos que muchas veces cuando nos llega un traslado, nos cuesta. Y pensamos que, ¿cómo voy a empezar otra vez? ¿Cómo voy a cambiar? Pensar que este hombre estuvo 28 años en la misión. Llega a España, una España que es totalmente distinta a la España que él conoció. Y cómo le dicen, bueno, ahora usted que ha sido un misionero toda su vida, váyase a formar novicios. Y este hombre lo hizo. Y sus novicios, que hoy están aquí algunos, nos dicen que después de tantos años, siguen recordando su figura, sus ejemplos, sus consejos. Eso es comenzar de nuevo y comenzar con Dios al frente. Y eso lo podemos hacer nosotros y eso tiene valor para nosotros. Su capacidad de ser fiel y obediente a la iglesia. Un hombre que fue formado y se fue a un mundo distinto cuando las cosas eran de otra manera. Llega, viene el concilio Vaticano II y tenemos fotografías aquí en la iglesia. El hombre pues concelebrando la misa, una cosa totalmente novedosa. O sea, cómo va adaptando su vida a lo que nos dice la iglesia. Vivir y escuchar la voz de Dios en la iglesia, ver la presencia de Dios en la iglesia. Eso tiene cuenta para nosotros, ¿no? La capacidad de sobreponerse al propio temperamento, como lo han explicado. Y escoger la simplicidad y la sencillez. Y de reconocer en todos algo bueno. Y no dejarse llevar por la crítica a nadie, ni incluso a aquellos que nos han hecho el mal. Pues una serie de ejemplos, una serie de situaciones que ciertamente tienen mucho que decirnos. Pero hay que conocerla y hay que compartirlo. Y Dios actúa. Creo que todos conocen, o habéis oído hablar del caso de Carlo Acutis, un joven italiano, unos 15 años. Murió hace muchos años. Y recientemente el año, creo que ha sido el año pasado, el Papa lo ha beatificado. ¿Dónde creen que ocurrió el milagro que lo llevó a la beatificación? Un chaval de 15 años que vivió toda su vida en Italia. En Brasil. En Brasil porque un sacerdote, digamos, era devoto. Y dio a conocer esa devoción. Y allá sucedió ese milagro. Y de allá fueron caminando los pasos hasta la beatificación. Y es que eso no puede pasar acaso en la vida de nuestro querido Padre Gaspio. Pero toca a nosotros hacer lo que podamos y sabiendo que esto es algo maravilloso. Es un don de Dios para toda la Iglesia. Y así hay que vivirlo. Y así hay que transmitirlo. Yo pienso, pues, que todos deseamos, como se suele decir, que pronto lo veamos, llegar a los altares. Y que su santidad, pues, sea reconocida. Y lo llamemos beato pronto y después santo. Como decía, no podemos esperar que nos caiga del cielo. Porque no sería honesto con Dios, como creyentes y como personas que de algún modo u otro hemos tenido relación con el Padre Gaspio, es bueno que estemos en disposición de darlo a conocer a cuantos podamos. Si hacemos nuestra parte, Dios hará la suya. Si lo que nosotros podemos hacer nos parece poco, Dios es omnipotente. No hay que desalentarse. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo demorará para que el Padre Gaspio llegue a ser reconocido beato? Es la única pregunta, bueno, la única, una pregunta que les pido que no me lo hagan a mí. Pido que cada uno se lo haga a sí mismo. ¿Cuánto tiempo me costará informarme, conocer la vida de este hombre? ¿Y cuánto tiempo me costará anunciárselo a los demás, confiar en los demás? Eso sí, estemos atentos a las señales que a través de él Dios nos quiera dar. Si alguien sabe, tiene conocimiento o ha vivido una experiencia que dice esto, ha sido una gracia de Dios que ha recibido por el Padre Mariano a través del Padre Mariano, pues aquí conocéis a los frailes del convento. Venir, decirle, no temáis, porque de estas cosas, poco a poco, no solo vamos conociendo la figura y la capacidad de intercesión, sino que puede ser que allí donde nos parezca menos posible, Dios se valga para dar una señal y decirnos, oigan, así como él vivió, así pueden vivir ustedes. No se desanimen, cuando vean la vida del Padre Gaspio, no se fijen tanto en los detalles, eran de otros tiempos. Vean que él tuvo siempre presente a Dios y después todo lo demás vino concatenado. Que Dios nos aliente y se valga de nosotros para que se realice su voluntad en la causa de canonización del Padre Mariano Gaspio Escurra Agustino Recoleto. Muchas gracias. Gracias.